Cada cual debe aspirar a ser todo lo máximo que puede ser él con sus condiciones. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie, pero sin doblegarte, sin hundirte frente a ellos, sin ceder y sin creer los inventos de los que quieren explotarte. Somos distintos, cada uno tiene una afición, otros tienen otro gusto, unos tienen una aptitud, pero lo que sea, desarrollarlo al máximo. Cuando se habla de subdesarrollo, se está pensando en que un país está por debajo de los Estados Unidos. No, lo grave del subdesarrollo es cuando uno está por debajo de sí mismo, es decir, cuando una persona no alcanza todo el alto nivel que podía alcanzar. Y eso pasa con toda la pobre gente que no ha tenido en su infancia y luego la oportunidad de tener una educación y una cultura y se quedan a medio vivir de mala manera, como meros siervos o meras máquinas o meros instrumentos de los demás. Hagamos con las piedras del pasado y con las ideas nuevas que pongamos nosotros. Ideas de valores nuevos, de solidaridad, de humanidad, de libertad controlada y de libertad de todos y de libertad respetuosa, de convivencia y de cooperación en vez de competitividad y de vitalidad en vez de productividad. Se trata de vivir, no se trata de producir. Las batallas hay que darlas independientemente de su resultado. No te rindas. Los pacos culiados pasaron por al lado, los pacos culiados pasaron por al lado y los agarramos a camotazos con los cabros reculiados. Sabes bien lo que pasa, si es algo que el tiempo se muere de a dos, de a tres, de a cien. En la que tú te pasas de un gobierno asesino, no me desonegar, vencer. Todo el tiempo que busco respuesta en la gente que a veces no quiere ver cómo nos están matando pedazo a pedazo. Eso no puede ser. Basta de tanto abuso de poder. No puede ser que todo el tiempo nos quieran hacer morder su hueso de indolencia, su plato sucio de comer. La resistencia es el culo. Ya va a hablar su excelencia en la televisión y dirá que nada anda mal. ¿Por qué no apagas la cajita idiota? Y te vienes aquí a festejar Tirando camotes encima, la yuta asesina No se camina de la opresión Tirando camotes encima, la yuta asesina Compriendo el pavimento Tirando camotes encima, la yuta asesina Basta de opresión Tirando camotes encima, la yuta asesina Para que nos desquiempas Este es el cuento de nunca acabar No puede ser que todo el tiempo nos quieran hacer morder su hueso de indolencia, su plato sucio de comer. La resistencia es el poder Basta ya De sus mentiras y montajes Basta ya Del abuso de poder Basta ya De su guerrilla contra el pueblo Nunca más Nos dejaremos vencer Este es el cuento de nunca acabar 11 de la mañana Llegamos a grabar No se presenta a todos Tenemos que esperar Cerveza y marihuana Comienzan a girar Donde se fueron las ideas que pensé Oh 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 ¡Es un vacío que... Son las tres de la tarde Ya no puedo cantar La voz ya se me traba, ya no quiero grabar Cerveza y marihuana no paran de girar Oh, ¿dónde se fueron las ideas que pensé? Oh, es un vacío que... No eres ni más y no necesito No eres ni más ni no necesito Ahora es una mierda que no sabe Nada de la realidad ¡No eres nada! ¡No eres nada! ¡No eres nada! Cada cine contra el sistema Pero el amor es la pena Dígase a la gente los temores Que te gusta cometer ¡No eres nada! ¡No eres nada! ¡No eres nada! ¡No! ¡No! ¿Eres una mierda que no sabe nada de la realidad? ¡No es nada! 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 ¡No! ¡No es nada! ¡No! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No! 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 Respecto de tu vida, cría Dios a tu libertad Que bonito auto-cura, demonio de adquisición Lo contraté con limonazo, fue gracias al Señor Que bonitos mandamientos, pero fin de violación Pero da lo mismo porque es el nombre de Dios Que bonita es tu iglesia, que buena decoración Me pregunto y me pregunto y dudo que lo hayas pagado Tuve el 1% a la hombre de población Con tu resto tu alimentación, te lo digo con esta canción Que bonitos valores que te gusta entregar Que bonitas mentiras y solidaridad Que bonitos payasos de buena voluntad Dicen que eso está bien, eso está mal La excusa que me sigue me da lo mismo a pecar Porque empiezas aterrezando la puerta del cielo Ganarán o menos de intolerancia, tienes el primer lugar Que no cree en el infierno, dices que habrá No me hables de respeto si no sabes respetar Me entiendo la dinos en que se aferra al miedo de pensar Así que en a su bolsillo a costa de los demás Abustas de la ignorancia que domina esta torcida Que bonitos valores que te gusta entregar Que bonitas mentiras y solidaridad Que bonitos payasos con buena voluntad Dicen que eso está bien, eso está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, no la deja de huearme, lo que no haces yo lo hago por ti Si te molesta, anda a la mierda, no eres bienvenida aquí Si lloraste, te desahogaste, o tomaste, fumaste cachis No está mal si fuimos tus amigos locos, para eso están ahí Si una vez, cuando te equivocaste, luego lo intentaste corregir Lo importante es que aprendiste algo loco, nadie más lo hará por ti Oye, no la deja de huearme, lo que no haces yo lo hago por ti Si te molesta, anda a la mierda, no eres bienvenida aquí Oye, no la deja de huearme, lo que no haces yo lo hago por ti Si te molesta, anda a la mierda, no eres bienvenida aquí No eres bienvenida aquí No eres bienvenida aquí No eres bienvenida aquí Oye, no la deja de huearme, lo que no haces yo lo hago por ti Hoy he despertado, el recuerdo lo he perdido Consumo, toxico, mano, revolución He sido no curado ni calmado Contergado el dolor, el trato es diferido Si el drogo es obrero o patrón Sociedad del trato, evita la empatización Es fácil ser imácil, concientizarse del otro Que unos cientos años pasaron Y seguimos como estamos Cuanto chucha va a cambiar Si sos mierda, tú eres más Asi edad, masiva Masiva, se abonían, que caían A las veces en la luna, el lugar más fuerte el amor La patrón, la patrón, la patrón, la patrón En toda generación Prefiero ser esa mancha en tu retina Es aquel que te intimida por su forma de pensar Prefiero ser antivático y muy loco Que mirarte solo un poco y reflejar tu falsedad No me importa luchar por mi imposible Ni caerme o tropezarme porque me aprendí a parar Ni que digan que un sueño es imposible Si lo pienso yo es posible y no me importa nada más Ni que digan, ni que digan, ni que digan que es verdad No te vendrás siendo amable a una puta sociedad Ni que vengan con el cuento de que serás uno más No me adapto ni comparto tu supuesta realidad No me ingres las pelotas con tu estúpida moral Da lo mismo y tal infierno, da lo mismo reencarnar Ni lo bien bien de la gente de tu forma de pensar Vive por ti, mi familia y tus amigos nada más Prefiero ser esa puerta sin salida Que se atrapa y que se olvida que se tiene que acordar Prefiero ser consecuente con mi vida Que agradarte con mentiras como lo hacen los demás No me importa mirar tus ojos fuiste Pero pídeme una mano y no te la voy a negar Y aunque digan que hay cosas imposibles Si lo piensas es posible y que no importe nada más Ni que digan, ni que digan, ni que digan que es verdad No te vendrás siendo amable a una puta sociedad Ni que vengan con el cuento de que serás uno más No me adapto ni comparto tu supuesta realidad No me intentes más, pero ya sos tu estúpida moral Da lo mismo y tal infierno, da lo mismo reencarnar Ni lo que piense la gente de tu forma de pensar Vive por ti, mi familia y tus amigos nada más Prefiero ser Ni que digan, ni que digan, ni que digan que es verdad No te vendrás siendo amable a una puta sociedad Ni que vengan con el cuento de que serás uno más No me adapto ni comparto tu supuesta realidad No me hicies las pelotas con tu estúpida moral Da lo mismo y tal infierno, da lo mismo reencarnar Ni lo que piense la gente de tu forma de pensar Vive por ti, mi familia y tus amigos nada más Prefiero ser Ni que vengan con el cuento de que serás uno más No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral No me hicies las pelotas con tu estúpida moral ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Yo me voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un tequero, una caricia y un adiós Expliqué el equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Borjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás No. Degrader la llav... Dejar sola, vehicles toda Los segundos tenden la llave, las piedras del camino Pensamientos que enloquecen en mi vida No hay salida, las ideas desaparecen Quiero tapar las salidas por envidia y mentiras Y así, tú creías que querías porquería Buscar al real vecía Solo porque tienes líos Porque sabes que te cuida y no te falta en tu vida Aprovechas de tu suerte, de tus ganas de vivir Y así a los problemas tú piensas evadir Combatiendo contra santos, rojos, celos y mentiras Tú creías que esta vida te daría la bienvenida Evitando los problemas y los dichos de la gente Y un demente escribiendo lo que piensa diariamente en su mente Laberinto sin salida y esta vida de mentiras Camuflando una vida de heridas ya vividas Las heridas que no puedes soportar en tu vida Suelo cantar, crear, escribir y improvisar Suelo tomar el micro y mis letras tirar Tantos sentimientos que yo quiero expresar En su roca para afuera yo los voy a sacar Para todo aquel que me quiera escuchar Para todo aquel que quiera analizar Realizar que este mundo es de los ríos Levántate, no importa cuantas veces te has caído De todos los errores siempre hay algo aprendido Aunque hagas falta de oportunidades No te haches la cabeza y dale mi hermano Que nadie te pare, mira pa' adelante aunque te pongas y copares Camina por la vida con vibra positiva Tirando para arriba con esperanza y creen contra la azul la salida De este mundo de mierda donde el alma está perdida Donde el alma está perdida Quiero que tu sepas que aquí estoy yo Haciendo esta rima y este arte hop Adicto a la música que hago yo Hago mi conciencia preso en mi canción Fuera de contexto me siento no cierto Noches en desvelo escribiendo en el cuaderno Conecto palabras o te improviso textos Porque la salida que me brinda el instrumento Esto nace y hace como este mi bla bla No quiero que tu vengas y me tires encima de los demás Jamás me comparen con aquellos monijotes Y al fumar pipazo Andan dando el bote con party no sea huevón No andes dando el fumo en cualquier vacilón Ese no soy yo, tampoco mis compañeros Lo único que hacemos es sacar hijos verdaderos Sacados desde entero, puro y santo y bueno Puro, santo y bueno No por nuestra falla somos maleantes No por nuestra hierba somos drogadictos Lo único que queremos es expresar nuestro arte Para mostrarle a la gente de los que somos capaces No por nuestra falla somos maleantes No por nuestra hierba somos drogadictos Fuera de contexto me siento no cierto Noches en desvelo escribiendo en el cuaderno Conecto palabras o te improviso textos Porque la salida que me brinda el instrumento Tan harto y tan cansado No espero que entiendas Tan triste y despeinado No hay como lo aparenta Esperaré otra ocasión Para besar tu boca Da igual que la hora corra Tan bien que el tiempo duele Mirando de todo en todo De poco en poco De nada en nada No igual que la hora corra Tan bien que el tiempo duele Esperaré otra ocasión Para besar tu boca Da igual que la hora corra Tan bien que el tiempo duele ¡Verdad!